Estoy con Dol Caracol, frente a este Movistar, con las chicas poderosas, que próximos a llegar. Hoy las chicas poderosas, le digo que me engalana, que eran segundas del mundo, y muy bellas colombianas. Que lindas las jugadoras, que preciosas las mujeres, y hoy desde el Gol Caracol, cumpliré con mi debera. Me vine directamente, a entregarles el detalle, soy Alfonso Malaver, yo soy el coclín del valle. Y hoy conmigo el Caracol, esto sí tiene sentido, porque es el mejor programa, de Colombia el preferido. Dios bendiga, Dios bendiga, los que disfrutan el rol, de parte de su trobero, Dios bendiga Caracol.